Al término de la sesión de este jueves 24 de octubre, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Neftalit del Toro Guzmán, fue abordado por los medios de comunicación, quienes le cuestionaron los procedimientos de revisión de la cuenta pública de Juan Sabines Guerrero, exgobernador del Estado de Chiapas. Lo curioso del caso es que el presidente de la Comisión de Vigilancia, Ángel Córdoba Toledo, encargado de esclarecer el tema de la cuenta pública, se niega a hacer público el informe del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado sobre la cuenta pública del exgobernador del Estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero. Y desde luego, se ha negado a compartir dicho informe con los integrantes de esta comisión, y entre estos dimes y diretes, el presidente de la mesa directiva, Neftalit del Toro, al ser cuestionado de cómo se turnará y se analizará en el pleno, este asunto de la cuenta pública, se puso a sudar, y entre sus palabras, hasta se enredó. ¿Se les volvió a entregar a la Comisión de Vigilancia? Sí, es que no había estado en el orden del día, no estaba en procedimiento, más que de entrega nada más práctica, no oficial, y en ese sentido solicitaron que traigan algún debate todavía. Pero el diputado Ángel Córdoba nos comentó en una entrevista que ya había sido aprobado por la comisión, ¿cómo es que la regresan otra vez? Mientras no esté dando el procedimiento, dado el procedimiento en pleno, una iniciativa no está aprobada. En reunión, lo que tengo entendido, que están ellos evaluando, tendrías que preguntarle a los miembros de la comisión. Yo mi tarea es, dentro del procedimiento que tengo ya de entrega firmada del dictamen, pasarlos como ustedes vieron. Pasaron, pasaron ciudades rurales hace dos semanas, semana y media, dos semanas, llegó ese dictamen, bueno, hasta hoy se pudo pasar. Afortunadamente vieron la votación, que bueno, hoy ya no hubo tanto debate previo, pero en ese sentido, pues, se estará caminando como marca los reglamentos y la normativa de la ley orgánica del Congreso. Y cuando se le preguntó qué día el órgano había enviado la cuenta al Congreso, ya de plano se rindió. Pues tenían hasta el 30 de julio, agosto, septiembre. Te lo investigo, te lo digo, porque no lo traigo, traigo muchos temas en la cabeza, pero, este, pues, en el margen que marca la ley, en el conocimiento, son seis meses. ¿Cuándo le entregó el órgano? Disculpe, diputado. Te lo investigo ahorita en asuntos parlamentarios para que lo tengas. Te lo doy ahorita, Sandrita, porque si tú recuerdas que no era yo presidente de la mesa, entonces... Todo de mi parte, indulto, a por qué estás. Noticias TBS Chiapas punto com. Te lo investigo ahorita en asuntos parlamentarios para que lo tengas. Te lo doy ahorita, Sandrita, porque si tú recuerdas que no era yo presidente de la mesa, entonces... ... ... ...